Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Carrillo, promotora de ventas de Distribuidora Carnaval. Bienvenidos porque hoy te voy a decir todos los lanzamientos que vienen en el Topper Tips correspondiente a estas regiones. Pues ya tenemos aquí el Topper Tips número 6 correspondientes a la semana 16, 17 y 18. Aquí en pantalla te estoy poniendo las fechas correspondientes a cada semana para que tú sepas y no se te vaya el tiempo en qué fecha vas a meter tu pedido. Muy importante, este Topper Tips número 6 corresponden a la región Energía, Galaxia y Tornado. Si tú que estás viendo este video no sabes a qué región perteneces, consúltalo por favor con tu distribuidor o tu promotora de ventas. Cualquier duda déjamelo aquí en tus comentarios que yo con gusto te estaré apoyando. Y tenemos esta espátula batidora que va a venir en la página 17, aparte de muchos productos que estamos viendo aquí que son nuevos. Y tenemos el paquete saludable a un superprecio de $289.90. Este paquete saludable te incluye un Topper Litro y medio y un Micro Flash Rectangular con divisiones. Tenemos de la línea de mesa los platitos mexicana con un 25% de descuento, los vasos maravilla con un 25% de descuento y la jarra ilumina con un 15% de descuento. También tenemos la jarra rica jumbo a un superprecio de $419.90. Y de la línea de repostería tenemos los tazones con diferentes descuentos. Seguimos con la línea de tazones y aquí llegamos a la página donde se encuentra la espátula a un superprecio de $39.90. Me regreso un poquito porque aquí te quería enseñar las tazas medidoras que están hermosas. Yo ya las voy a pedir y ya las tengo ahí en primera fila para hacer mi pedido. Y tenemos productos clásicos con un 20% y 35% de descuento. La línea Blossom con un 25% y 30% de descuento. Aquí muy importante viene la cubeta con capacidad de 8.5 litros en tres diferentes colores y tú los vas a poder solicitar con su clave correspondiente. Está súper bien. Y tenemos aquí productos diferentes con precio de línea. Que quiere decir que son los precios regulares que Topperware tiene para nosotros. Entonces está súper completo este Topper Tips y sale la quesera cuadrada chica en su nuevo tamaño con un precio de introducción de $334.90. Seguimos con la línea de refrigeración que vienen hermosos colores y precios también. Tenemos el nuevo Topper Chili Habanero con un 50% de descuento. La línea de congelación para transportar tenemos aquí el Portal Launch. Muy bonito en dos colores en azul. Se ve hermoso y te va a venir en $264.90. Las tazas Crystal Flash con un 40% de descuento. Y seguimos con la línea Crystal Flash. Tenemos los modulares con dos diferentes capacidades de 2.9 litros y 4.5 litros con un 15% de descuento. Tenemos aquí los modulares cuadrados con un 15% de descuento. Muy importante. Aquí los modulares sí te van a llegar con su sello correspondiente. En este caso de los modulares redondos pues te va a venir por separado el sello así que tú vas a solicitar el color que a ti te guste. Seguimos con la línea de despensa con los botes Toque Mágico con un 30% de descuento. Y vienen hermosos en un color blanco. Aquí estamos viendo su ventanita. Y su sello viene de color negro. Tenemos de regreso el Maxi Bote Toque Mágico con capacidad de 5.5 litros. Tenemos el Eco Twist con capacidad de 1 litro a precio de línea. Seguimos con los productos de Eco Twist con precio de línea. Y todos estos productos vienen con un 40% de descuento. Seguimos con los 40% de descuento. Y un 10% de descuento la charola todo en uno. Seguimos con los diferentes productos. Y sorpresas especiales para todos. Y tenemos aquí el bote para refri con capacidad de 3.5 litros a un superprecio de 199.90. Y trae estas asas para sostener fácilmente como canasta. Tenemos el Eco Active con un superdescuento de 15%. Seguimos con la línea de peques de las princesas. Y vemos aquí diferentes productos para consentir, pues claro, a nuestras bendiciones aquí en casita. Y diferentes productos con un 20, un 30 y un 35% de descuento. 40% de descuento. 20, 25 y 35% de descuentos en diferentes productos que Tupperware tiene para nosotros. Y tenemos aquí las refacciones Tupperware muy importantes. Obviamente los productos pueden variar para que le digas a tu clienta, ¿ok? Y tenemos nuevo decorado el Thermo Fashion Margaritas. Tupperware está hermoso. Y esta nueva jarrita y dice, descubre todos los beneficios y características de Cool Wine. Está bien cool. La verdad que sí. Y desde capacidad de 800 mililitros. Y vienen con un precio de introducción de 899.90. Y dice que mantiene la temperatura de tus bebidas frías o calientes hasta por 6 horas. Y tiene la capacidad ideal para compartir. Está bellísima y ya estaremos estrenándola aquí en casita, ¿verdad? Pues para que yo les diga qué tal salió. Seguimos con los moldes de silicón. Compárteme si ya los utilizas. ¿Qué recetas has realizado? Y seguimos con diferentes productos de Tupperware estilos que tiene para nosotros. Y tenemos aquí los bellísimos reas correspondientes a este Tupper Tips. Que viene en diferentes colores. Se antoja, muy antojables, ¿verdad? Ya te estaré haciendo con gusto el video. Y seguimos con el nivel especial. Y viene este CD2 Super Porta Todos. Y tú los vas a poder solicitar realizando una venta de 4,999. Muy importante. Si tú realizas esta venta. Pues ya vas a elegir entre el nivel especial o el primer nivel. ¿Por qué? Porque no te puedo indicar los dos. Solo es uno. Así que tú puedes elegir entre el primer nivel y el nivel especial. ¿Ok? Si tienes alguna duda, déjame tus comentarios. Regálame un like. Suscríbete. Comparte este video. Y deseo que tengas muchas ventas. Y pues ya hemos terminado con este Tupper Tips. Con la palita servidora. Que viene a un super precio. Te mando muchos besos. Que tengas mucha venta. Y nos vemos en el próximo video. Bye.